A ver si ustedes descubren cuál es nuestro personaje incógnito hoy día. Señorita linda, venga para que nos traiga los 20 mil pesos que se pueden llevar nuestros oficiadores. ¿Sabe usted qué pasa con el ave celado? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si se gana un palito? No, no si se gana un palito. Cuando encuentra el palito. Sí, por eso. Cuando encuentra el palito, en el palito tiene que decir Mundial 82. Claro, y se gana el pasaje. Se gana dos pasajes para ir al Mundial con Sabori. Eso es. Eso es. No lo olvide, si usted encuentra el palito, dice Mundial 82, entonces usted lo lleva al Mundial, digamos, lo lleva a Sabori al Mundial. O sea... 15 mil pesos, 15 mil pesos van quedando para que usted se lleve los 15 mil pesos de nuestro estado. ¿Es actor? Es actor, también es actor, es cómico y es actor. Esa es la verdad. Ron Cornete. ¡Ron Correte, es el aplauso! Se lleva los 15 mil pesos, el aplauso. ¡Un aplauso! A ver, a ver, a ver, no te vayas, Ronco, no te vayas. Ronco, Ronco, no te vayas. No te vayas. ¿Por qué usted pensó que podía ser Ronco, Rete? A ver, cuénteme. Con los ojos, la mirada. Ah, pues... Póngase bien, por favor. ¿Usted dónde se ha fijado en la mirada de Ronco, Rete? Cuando cuenta los chistes. ¿Qué mirada tiene Ronco, Rete cuando cuenta los chistes? Mirada especial. ¿Ah, sí? Sí. ¿Usted le encuentra una mirada especial? Sí. ¿Como que le gusta a usted un poco? Diga la verdad, porque estamos... No, no, no. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Te lo conoces personalmente? No. Venga, por acá. Permiso, caballero. Tan solo una mirada. Miren, aquí lo tiene Ronco. A ver, miren. Cierren los ojos, Rete. Cierren los ojos, Rete. ¿En realidad le gusta la mirada de Ronco? Sí. ¿De dónde se hizo nomás? Y por reconocer la mirada de Ronco, Rete, mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil, siete mil, ocho mil, nueve mil, diez mil, once mil, doce mil, trece mil, catorce mil, y quince mil pesos para la sugerita. Muchas gracias por eso. Gracias por su lado. Gracias, Ronco.